Dime A este baile no hay salida que corra el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corra el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Creo que la manera en que mueves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pone sentimiento Es cuerpo que me tiene loco A este baile no hay salida que corra el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corra el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo ¿Vamos viviendo? Vamos y zumba conmigo conmigo con arriba Sando de movimiento a fin sur No me hace conmigo el ritmo en la vida Sundo de la manera sin error Vamos a ir a la manera sin error ¡Gracias!